No olvides comprar tus juegos favoritos más baratos en G2A y además ayudas al canal. Usa el código BOOK para recuperar el 3% de lo que gastes en G2A Coins. ¡Disfruta del vídeo! ¡Hey! ¿Qué pasa amiguetes muy buenas? Aquí vuestro hombre Vag Fernández y bienvenidos a 7 Days to Die on Dead Legacy. Vamos a seguir dando una vuelta por aquí, mirando en todas partes y cruzando los dedos porque nos salga cinta adhesiva, pegamento o un splint. Cualquier cosa me sirve para arreglarnos la pata pocha porque ahora mismo estamos en una peligrosa situación ya que no podemos correr. Y está cerca el anochecer. Cuando anochezca, pues ya sabéis, todos los zombies se me van a echar encima. Ya sabéis que van rapidito los cabrones. Ah mira, otra receta que no tenemos. Mira. Hacemos más daño usando melee. O sea que muy bien. Bueno, vamos a ir rompiendo algunas de estas mierdas. Por ejemplo, misiones repetidas, recetas, todo esto lo vamos convirtiendo en papel y así vamos ganando un poco de espacio en el inventario. Deberíamos darnos prisa. De verdad es tan jodidamente difícil que me salga. Ya os digo, tío, pegamento, cualquier cosa me sirve, joder. Si es que tampoco soy, eh. No estoy pidiendo una cosa loquísima. De verdad. Estamos pidiendo una cosa muy normalita. Y lo estoy saqueando todo. Venga, que nos hemos dejado algunas basuras por aquí. Vamos a seguir bajando, eh. Que teníamos por ahí más... La escalera continuaba. Bueno, esto nos lleva a una bolsa. A ver. Flechas y un peto. Me voy a poner el peto que en teoría tiene más prote... Ah, no. No tiene más protección, tú. A ver. No, 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 no. El pantalón es mejor. Hostia, pues antes era... No sé si será porque está medio hecho mierda el peto. Que puede ser. Vale, aquí hay una puerta. A ver. Batería. Dos puertas más. Basura. Me gustaría curarme, tío. Me da miedo, eh. Vamos con el revólver. Hombre, a quien podamos matar a palazos, lo matamos a palazos, evidentemente. Pero... Pero, hostia. Este tipo de enemigos no me la quiero yo jugar. Ni, ni, ni pa' qué. Estos corren mucho. Ahora no podemos... ¡Eh! Pegamento, 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 pegamento. Vamos rápido a ver si podemos hacernos... Bueno, hay zombies por todos lados, tío. A ver. Ahí está, muy muerto. Y ahora las gilipollas hechas. A ver, vamos a ayudarle a salir... Y ahora lo vamos a ayudar a salir de este mundo. De este mundo cruel. ¿Eh? Me pido la cabeza ahí dentro. Vale. Rápido. A ver. Cinta adhesiva. Coño, por lo menos poder movernos un poco, tío. Venga ya, ramitas, tío. Me vas a pedir en serio. Ramitas. Gracias a los dioses. ¡Gracias a los dioses! Splint. Vale. Joder. Esto ya es otra cosa, ¿eh? Venga, seguimos. Que como podéis ver, nos queda mucho por saquear en esta zona. No os creáis que... Que esto ya se ha acabado. Quita, hombre. Lo estoy saqueando a fondo. Nada. Nada. De nada. Diamantes era eso. Ship. Bueno, las trompetas estas de latón las vamos a usar también. A ver. ¿Qué pasa ahora? ¿Por qué no puedo pasar? Pero bueno, ¿esto qué es? What the fuck? ¡Hay una puerta invisible! Gracias. Ahora seguro que llevo un splint. ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Me cago en la puta! O sea, de verdad. ¿Por qué me pasa esta mierda, tío? ¡Lo sabía! Infalible, vaya. Bueno, esto continúa... ...hacia abajo. De todas formas, dejarme caer tal como tengo la pierna no conviene, ¿eh? Ahora mismo no queremos perder salud ni nada. Ni volver a partirnos la pierna. Si nos dejamos caer de ahí es posible una recaída total. Como es normal. Y además, literal. Mira, jabón. Para mí. Para mí. Más ganzúas. Yo supongo que vendrán bien. Y ya sabéis, el jabón nos va a subir el wellness. Con cual, bienvenido siempre. Todo esto está ya más que saqueado, tío. Yo creo que vamos a volver otra vez a la bajada. Bueno, espérate. Ahí hay algo. Que hay aquí detrás. A ver si me sale ya un hacha, coño. Un hacha, hacha. Nada. Dos cucarachas. Sí, señor. ¿Para qué, eh? Para que nos quejemos luego, ¿eh? No sale nada. Pues toma, cucaracha. El loot es terrible, ¿eh? De verdad. Oye, no sé. ¿Dónde hay zombies, tío? Quiero matar zombies. Y así subimos de nivel cuanto antes. Necesito subir de nivel ya. Que esto es muy triste. Otro payaso. Dale, coño. Y este que no se levante. No te levantes, te he dicho. Uy. Militares aquí. ¿Por qué estás vivo? ¡Casco! Militar. Otro menos. ¿Y este qué? ¡Uy! ¡Qué coño! ¡Puta, pero! Hostia, ¿de dónde se puede matar a las cabronas? O sea, de verdad, ¿eh? ¡Qué puto susto, tío! ¡Quita! Bueno, ahora aquí, la noche de los obreros vivientes. Y se ponen a correr justo ahora. Muy bien. No sé si meterme en un fregado aquí, tío. Estamos liándola, creo, ¿eh? Podemos equivocar en un pequeño movimiento y llevarnos una hostia, ¿eh? No una, sino una gorda. Bueno, ahora se puede decir que estoy cagado. Otro motor. Ahora que lo pienso. Espérate, esto nos puede venir... Esto nos puede venir cojonudo, tío. Visión nocturna. Y a ver si así... ¡Uy! Pero sí. Ni con la visión nocturna se ve la cabrona, tío. Sí, aquí molaría llevar el... El arma con silenciador. Pero de munición andamos un poco regular. A ver. Ahí vamos. No son muchas balas, pero... Imagino que vendrá bien. ¡Pero qué polla! Madre mía, de verdad, ¿eh? Este arma evidentemente no responde como debe. Me he cagado, ¿eh? Esto es una mierda, tío. La visión nocturna. Porque te ven igual... Y yo no veo nada. Tomar por culo la mierda esta ya. Hombre, en serio. Te odio. Te odio, tío. Joder. ¡Joder! ¡Venga! ¡Seguimos! Tensión, ¿eh? Tensión al máximo hoy. Sugar. ¡Azúcar! ¡Azúcar! ¡Venga! Perdón, perdón. ¡Hola! ¡Hola! El peor loot de la historia, ¿eh? Todavía nos queda un poquito para subir el último nivel. No penséis que por subir Quality Joe a 3 ya vamos a tener aquí un milagro. Pero eso sí. Si nos sale algo bueno, pues va a salir de más nivel. Eso se va a notar, quieras o no. Quieras o no se va a notar. Esto está todo hecho mierda ya, tío. Me he puesto una gabardina que igual ahora nos da un calor que flipa, ¿eh? Así que hay que estar pendiente. ¿Tú qué haces ahí? ¿Estás ahí meditando o qué? ¿Haciendo yoga? ¿Haciendo pilates? ¿Eh? Pues hala. ¡Uy! Una célula solar. Esto es valioso, ¿eh? Esto es como si te sale un puto tesoro porque... Vale, ya hemos llamado la atención de más. Nothing. La pistola con silenciador que le follen, ¿eh? ¡Horrorosa! ¿Otra vez? A ver si me ha salido veces ya eso, tú. Jabón. Y un señor militar ahí. Bueno, vamos a ayudarle a salir. Ya lo tienes ahí. Hostia, que me quedan dos balas, tú. Me voy a llevar ahí muy valiente. ¡Cago en tu madre, colega! ¡Puta, tío! ¿Otro? No sé por qué se ha vuelto para allá, pero... Me están acojonando mucho. Un taladro entero. De mierda, sí. Pero un taladro. No sé por qué se ha vuelto para allá. Supongo que todo esto estará saqueado, ¿no? Muy claro, lleno de muertos y... Joder. Sí. Me da una vuelta rara. Seguramente por aquí habrá para minar cositas, pero... No sé yo. Venga. Vamos a salir de aquí cargados de brass. Pero poco más. Ha rimado y todo, ¿eh? Pero es que es así, ¿no? Creo que aparte de eso, de brass... Poquita... Poquita cosa, ¿eh? Ni munición, ni armas, ni nada. Hemos matado a unos cuantos militares, tío. Sin... Sin ninguna suerte. Hay, de hecho, unas cuantas cajas de herramientas aquí que estamos pillando y no... Y no hay nada, tío. Perdón. Nada. Nada de nada. No sé de dónde viene el ruido de los... De los podridos. Parece que de arriba. Me gustaría saber de dónde vienen. Que no sé dónde están, vaya. Suena por allí, pero... Todo esto parece bastante despejado. No hay puerta. Por aquí hemos estado ahora mismo, hace un... Nada. Un ratillo. Y por aquí también. Sin embargo, es que se está escuchando aquí. Esto es un cristal blindado, ¿no? Pero no... Ya veis que no se ven zombies. O sea que... No tiene buena pinta. Bueno, el taladro este nos puede venir bien, aunque sea de... Aunque sea de hierro. Tenemos bastante gasolina y todo. Y podemos aprovechar para abrir atajos. Pues nada. Vamos a buscar a estos desgraciados. A ver de dónde vienen y... Y los intentamos despachar. Aquí mucho ruido, pocas nueces. Porque no sé de dónde coño vienen los gritos. Y aquí no me alcanza nadie. He mirado ya por todos lados. Yo no sé ya dónde coño ir. Además, ya he ido en círculo. O sea, he pasado por el mismo sitio 15 veces. Siempre intento ir hacia el ruido. Intento ir hacia el ruido, pero no consigo... ¡Nada! No consigo nada de nada. Mira, aquí hay uno. A ver si le doy. Ahí está. Por lo menos un tirillo se ha llevado ya. Venga, a dormir. Cervecita que lleva el tío. No sabe nada. Esto es lo único que tenemos ahora con balas. El revólver. Y ya veis que no está hecho... Yo no escucho ya nada. Algo suena por ahí. No los típicos... Así para acojonar. ¿Veis? ¿Dónde estáis? Puede ir aquí detrás o algo así, ¿no? A ver. O ahí debajo. Vas por culo tú. Tengo bastante sed y calor. La gabardina. Ya sabíamos que esto pasaría. Voy a poner el poncho roto. Esto no protege un culo, pero bueno. ¿Ven de aquí, tío? ¿Ven de aquí, tío? ¿Ven el ascensor otra vez? Eh, pues sí. Sí que venía de ahí. Espérate quieto ya, hombre. Me la has jugado ahí un poco, pero bueno. Oye, pero si yo acabo de estar aquí ahora mismo y no había nadie, tío. De verdad, ¿eh? Y ahora hay tres zonas. Toma. Muerto todo el mundo, ¿no? Ya ves. Hay más, ¿eh? O sea, os lo juro por lo más sagrado. Que he pasado por aquí ahora mismo y no había absolutamente nada, ¿eh? No había nada de nada. Y nada, sigue sonando. No sé de dónde vienen, tío. Si supiera de dónde vienen, pues todavía tendríamos la oportunidad. Pero no tengo ni idea. Todo el rato sonando, hostias. Me estoy aburriendo ya de Red Mesa. Sobre todo por el look tan lamentable. O sea, no sabéis la de días que la gente diciéndome Red Mesa, que no sé qué, tienes que ir, tal, que no sé qué. Y luego cuando me vayas de aquí me van a decir, es que no has mirado ni la mitad, te falta el no sé qué. Es verdad que algo, o sea, me tienen que faltar cosas porque no he encontrado nada. O sea, aquí no hay nada, nada de interés. ¿Dónde coño están las cajas fuertes? ¿Dónde están? No sé. Aunque tanto militar muerto igual también me podrían haber soltado algo. Ya puestos a pedir, ¿verdad? Que es gratis, pedir es gratis siempre. Eso no tiene ningún problema, ¿eh? Se pide y ya está. Estoy harto, me voy para arriba, ¿eh? Vamos a buscar otra vez la escalera y me voy para arriba. Yo estoy harto ya de dar vueltas por aquí. Me he aburrido. Y sobre todo me he frustrado porque no me sale nada. No me sale nada. Pero nada. O sea, nada de nada. Ahora tengo que encontrar la puta salida que no sé dónde está. También podemos hacerlo a los capullos, poniendo bloques y nos vamos. Y ya está. No me jodas. ¡No me jodas! Me cago en tu puta... Me estás poniendo de muy mala leche. Redmesa, de verdad. Me estás poniendo de muy mala leche ya, ¿eh? Ya no. Ya eso... Ya no tiene gracia, ¿eh? Ya eso no tiene gracia, pero ninguna. A estas alturas haciéndome esas mierdas, no. ¿Eh? ¡No! No, por favor. Bueno, ya sabemos que por aquí podemos ir arriba del todo. Así que así no tenemos que hacer chanchullos ni hostias. ¿Eh? Vamos por aquí buscando. Aquí está la escalera. Aquí está la escalera arriba del todo, no te caigas, por favor. Que sé que eres medio imbécil. ¿Eh? Que sé que eres medio imbécil y que es muy fácil que nos partamos ahí el lomo. Bueno, todo lleno de fiambres y mucho rollo, pero nada, ¿eh? Mucho rollo aquí. Pero nada de nada. Mira, ya estamos arriba del todo. Mira tú, la de zombies que hemos matado y... Lo único que hemos encontrado interesante ha sido esto de aquí. Y ya está. Y no había nada. Por otra parte. Caja de munición. Ahí tenemos un par de zombies que ya ves tú. Encima son de lo más pocho que hay. Bueno, ya queda poco para que amanezca. Ya si no hay que preocuparse tanto. Toma. El revólver no está nada mal, ¿eh? Pega unas... Pega unas hostias simpáticas. Otro pico. Imagino que nos habremos dejado mierda, seguro, pero... Martillo de titanio. ¿Servirá para algo eso? Lo digo en serio, ¿eh? No tengo ni puta idea. Casi me dejo una caja de munición aquí. ¡Venga! Dame algo. Bueno. Me va a dar, ¿verdad? Una de antibióticos. Oh, ya ves. Una de antibióticos. Ahí, potente. Para que no me queje. Nada. Bueno, red mesa, el sitio más mierdoso de la historia. Aquí no hay nada. No hay nada. Ya, yo creo que ya hemos mirado todo lo que había que mirar, ¿eh? Sinceramente. Amanece. Hemos sobrevivido, que es la parte positiva. Por lo menos no estoy muerto. Hemos tenido dificultades, la verdad. Nos lo han puesto complicado, pero aún así... Aquí estamos de una pieza. Se agradece. Se agradece por lo menos estar vivo. Yo soy un tío muy agradecido. Y estar vivo está bien. Pero bueno, hemos perdido un poco el tiempo, ¿verdad? Ah, bueno. Me han dicho otra cosa. Que fuera a la torre... La Higashi, no la otra. Que podíamos encontrar ahí... Lo que estamos buscando. Recetas avanzadas y tal. No recuerdo ni cómo se llama. ¿Cómo se llama la torre esa gigante, tío? No me acuerdo. Pero bueno, la que no es la Higashi ni el cracker. Cabuc. Ahí no tiene mucho rollo, ¿eh? No tiene mucha historia. Bueno, ¿dónde coño voy ahora? De momento voy a echar un vistazo aquí por si... Por si nos quedara algún negocio. Alguna cosa interesante. Que revisar. La gasolinera. Las gasolineras ya no son de mi interés a estas alturas. Y bueno, aquí sí que podríamos sacar cosas. Tenemos una mini armería. ¿Eh? Una mini armería. Y... Y ahí tenemos un banco. Ya sabéis que los bancos pueden estar quietos. Bueno, pues aquí estamos en una armería. Que a ver qué nos... Qué nos ofrece. ¡Hombre! ¡Ese MG100! Me cago en tu puta vida, ¿eh? Este me revienta, este me mata, golea. Como me distraiga. O sea, cuidado. Hijo puta, tío. No me ha dado tiempo ni a equiparme la SMG. A ver si me da tiempo ahora sí en un plis. Encima con 100 balas, ¿eh? Esto puede ser maravilloso, ¿eh? Ven aquí, ven. Y encima silenciada, ¿eh? Vaya. Completita viene la cabrona. Pero sí, me ha pegado una buena hostia el cabrón este, ¿eh? Y todo para soltar un grifo, un grifo de latón. Al menos es de latón, ¿no? Hay que ponerse... Hay que ser positivo. Oye, madre mía la que se está liando aquí, ¿no? Venga, sí. Venga, sí. No me gusta ir con 85 de vida, sinceramente. Qué bueno. Trompeta de latón. Me quiero curar. Venga, vamos a darnos aquí un... Pero este... ¿De dónde ha salido este, tío? Este no estaba aquí ahora mismo. Ha spawneado un Tommy cara, tío. Ha spawneado un Tommy puta cara, hombre. Eso no... No me hagáis estas cosas, hombre. Por favor. De verdad, ¿eh? Bueno, Repair Kids. Menos de una puta piedra, ¿no? No hay caja fuerte ni nada. Nope. Flechas. Flechas. A ver. Una cucaracha. Pain killer shot. Se acabó. Nos curamos ahí potente. Y nos enchufamos ahí un par de T's. Uno por aquí. Y otro por aquí. Con esto iremos tirando. No sé por qué coño llevo una puta rata muerta. Tengo una obsesión últimamente con las ratas. Preocupante, ¿eh? Vale. Pues nada. En la armería. Ya veis, ¿no? Mierda. Pero tenemos ahí el banco. El banco puede que esté bien. Ya sabéis, son muchas cajas fuertes pequeñitas. Y claro, ahí hay posibilidad de que salga algo. La posibilidad está ahí, ¿no? No podemos tampoco ignorarla. La posibilidad, ¿eh? Es importante. Ahí, bueno. Este cuadro de Minimoto es mejor. ¿Qué podemos hacer con el material? Yo ya las chaquetas y estas mierdas, señores. Lo siento mucho. Pero se van a tomar por culo junto con las recetas. Que ya iba siendo hora. Vale, aquí tenemos un montón de mierda que ahora podremos también... Desguazar alegremente. Venga, los diamantes los dejo ahí. Y vamos a echar un vistazo al banco. Mucho ojo que ya sabemos que suele haber compañía en estos sitios. Mira, un poli. Ni más ni menos. Lo siento mucho porque estoy gastando la munición como un low. Pero bueno, se la ha llevado, que es lo que importa. A cambio de prácticamente la mitad de la... Uy, estamos a punto de subir de nivel ahora que me doy cuenta. ¿Perros? No, un... Un... Un spider. Ahí está. ¡Eh! ¡Hijo puta, tío! ¡Madre mía, que no me ha dado tiempo a nada, cabrón! ¡Pero que te mueras, coño! ¡No se muere el tío! ¡Míralo y sigue! Bueno, yo sé que tú eres el tío más duro del universo, pero... ¡Toma! ¡Muy bien! Siguen saliendo zombies, ¿eh? Oye, yo... Yo había visto un zombie aquí, lo juro. ¡Toma! Espero que haya disfrutado del porrazo que se acaba usted de llevar. ¿Tú qué? Ahí, ¿no? Sabes que tienes una puerta abierta justo al lado, ¿no? O sea, yo no me quiero meter en tu vida, pero macho... Un poquito de ojo. Te he escuchado, tío, que haces mucho ruido. Bueno, amiguetes, es el momento, ¿eh? Esto es un momento interesante. Solo falta que no venga uno ahora y me parta la cara. Quality Joe. ¡Pum! Al máximo. Por fin. Por fin. Vamos a ver si merece la pena porque es un buen momento, ya que vamos a echar un vistazo ahí a un montonazo de cajas fuertes ahora. O sea, que esto puede... Esto puede estar bien. Ha salido en un buen momento, yo creo. Hemos subido de nivel en un momento interesante. Como mínimo. Uf. Escopetita y tal. A ver si se va notando. Ese era el policía, ¿eh? De todas formas es normal. Harina y... Esto es lo que me tomé el otro día, que me fui a la puta, ¿no? Sí, me envenené. Ah, vale. Es que es un ingrediente. Eso es para hacer medicamentos, no para tomártelo del tirón. Lo pone, claramente pone. No tomar directamente. ¿Y qué hice yo? Me lo tomé directamente. Claro, yo ignoré el aviso de seguridad. Porque yo soy así. No hago nada al derecho. Y así van las cosas, ¿no? Así va la vida. Mira, hay zombies dentro que me van a ahorrar trabajo. Yo encantado, ¿eh? Yo mientras voy a... Mírala, me pega, me pega, me pega. Y me pega. Esto está lleno de... De ferales, tío. Ahora tenemos ferales todo el rato. Cada dos por tres me llevo una hostia. Vale. Acabo de pillar munición. A ver si con esto... Hola. No hay color. La pistola élite no tiene color con... La cadencia que tiene. El daño. Eso es... Vaya. No competition. No competition. Venga. Vamos a empezar a romper todas las cajas fuertes. A ver... Dinerito. Libro de mierda que no puedo saquear. Y... Esto está... Esto es asqueroso. Me he puesto a romper libros y... Y cargan mucho. No sé por qué lo han hecho así, pero tarda mucho. Es curioso porque... O sea, ya sí tenemos el quality yo a tope. Y aún no me salen cosas buenas. Ve, todo de un nivel muy... Muy bajo. Todo es de un nivel bastante bajo. No... No está la cosa para montar un fiestón. Precisamente. Uno de... Uno. Uno de Titanium More. Uno. Madre mía. Uno. Y pistolas y cajas de munición. La caja de munición ya directamente la vamos a abrir. Y así tenemos un... Un poquito más para nuestra pistola élite. Que bienvenido sea. Painting decorations. No, ya parecía escuchar un golpe. Nada. Esquematic. Un par de revolvers. Yo estas mierdas, pues mira. Para... Para sacar la... Las balas. Y luego si eso venderlas. Pero poco más. Nada. Todo... Todo ya, ¿no? Nos faltará alguna aquí fuera. Seguramente. Pero ni siquiera estoy seguro, eh. La verdad. Sí. Mira. ¡Vamos! ¡Me cago en mi puta nación! O sea, tío. Después del horror. El horror. Que ha sido este viaje. Porque es que encima no hemos conseguido nada. ¡Qué maravilla! He conseguido la receta del motor de coche. Que básicamente habíamos salido para eso, eh. O sea, que vamos a poder poner ya el generador ahí. A pleno funcionamiento. Y con eso vamos a poder alimentar todas las trampas que queramos. Porque eso sí. Eso sí es un generador en condiciones, eh. Joder. ¡Qué hostia! Me han dado una puta alegría. Menos mal, de verdad. Ya estaba bien, eh. O sea, ya me lo merecía. Ya me lo merecía. Bueno, amiguetes. Volvemos a casa. Volvemos a casa. Victoriosos. Lo único malo ha sido eso. Que armas no, tío. Armas no. Ni red mesa. Ni matando a 200 militares. Ni nada. Ya. Eso sí. Tenemos el quality yo al máximo. Eso también habrá que... Habrá que sacarle provecho. Digo yo. Que merecerá la pena en alguna... En alguna... ¿No? En algún momento. Para algo, digo yo. Si no, ¿qué hago yo aquí? O sea, ¿qué estamos haciendo? Por favor. Vamos a ponernos un poco sed. Hombre. En fin. Dejamos el vídeo por aquí, señores. Que ya llevamos suficiente rato. Vaya dita. Llevamos de emociones fuertes. Y con la pata pocha. Me he llevado un montón de hostias. Me he llevado sustos. Hemos pegado muchos tiros. Es un día de sobresaltos. En definitiva. Así que nada. Dejamos el vídeo por aquí. Y como siempre digo. Sed buenos. Seguid vivos. Y nos vemos en este canal. Como siempre. Con mucho más contenido. Así que nada, amiguetes. Nos vemos mañana mismo. Si Dios quiere. Y si no. También. Venga. Hasta luego. Bye.